Ya se está cejano el rancho Las vacas ya no dan leche Las gallinas no dan huevos No hay chapa para la gente Que no se siente, que no se siente Antes cienabas la troja Con maíz y con figón Ahora está llena de olotes Fue lo que la milpa dio Los hombres se van para el norte Pa' mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos No regresan con tus viejas Que no se siente, que no se siente Las muchachas muy bonitas Se arreglan y se perfuman Pa' buscarse un marido Solo queda que tristeza Que no se siente, que no se siente Una chava que conozco Que quería dejar el rancho Se jubió con un chilango Ya no está aquí presente Que no se siente, que no se siente En mi rancho la pobreza ya alcanzó Hasta los más ricos Tenían buenos cuacos Y ahora son puros religios Que no se siente, que no se siente Antes cienabas la troja Con maíz y con figón Ahora está llena de olotes Fue lo que la milpa dio Los hombres se van para el norte Pa' mitigar la pobreza Algunos se vuelven gringos No regresan con sus viejas Que no se siente, que no se siente Las muchachas muy bonitas Se arreglan y se perfuman Pa' buscarse un marido Solo queda que tristeza Que no se siente, que no se siente Ya con esta me despido Se acabó la inspiración No quiero que se me ofendan Por estar de crítico Que no se siente, que no se siente Hey, hey no Pero yo ya le hice diferente Coma frutas y verduras Gracias por ver el video Gracias por ver el video